Estamos en la esquina de Monte Sacramento y Sierra Chica inaugurando la segunda etapa de las obras de cordón cuneta de barrio Colinas la obra integral tiene cuatro etapas como es un momento de informar una primera que ya la inauguramos en su momento que está vertebrada sobre el arroyo a las Catitas una segunda justamente que es la que estamos en este momento que está vertebrada sobre la calle Cerro Itatí la tercera etapa vertebrada sobre la calle Cuchilla Nevada y la última que colinda con el polideportivo y la zona del centro médico del centro hospitalario las obras están avanzadas en todos los casos y en este particularmente ya está finalizado todo lo que es cordón cuneta la obra completa son unos 15.500 metros algo así para que tengamos dimensión unas 80 cuadras de ambos lados de cordón cuneta una inversión que va a superar los 8 millones de pesos y en este caso particular la cifra asciende a 1.950.000 pesos con aproximadamente unos 3.950 metros lineales así que bueno, muy conforme, muy contento porque esto se suma a un conjunto de otras obras que estábamos haciendo en el sector como antes no graba el mejoramiento del polideportivo el mejoramiento de la posta policial, el centro hospitalario la pavimentación del transporte público de pasajeros que también ha sido una cosa de un avance muy importante lo que demuestra claramente las intenciones que tiene la gestión municipal en relación a los barrios particularmente barrios tan populares como este barrio Colinas Intendente, esto recién decía Pedrón es una obra más grande que se viene realizando en Colinas Sí, como dijo Horacio el proyecto general incluye a todo Colinas son diferentes etapas, esta es la segunda que estamos inaugurando destacar el concepto social de obra pública del gobierno el trabajo de Horacio, de Luis, de todo el área nos complementamos con recursos propios en varios que hace años vienen reclamando de estado presencia no solamente en obra sino también en mantener la calle y la calle era casi imposible mantenerla en condiciones sin lo básico que era el cordón cuneta recién claramente Horacio explicaba que el cordón cuneta no solamente nos ayuda a trabajar mejor la accesibilidad la situación vial del barrio sino también el acceso peatonal a las viviendas acá se confundía la entrada de la casa con la calle todos los chicos expuestos a transitar sobre una calzada que como decía Horacio no había una situación lineal para que cada frentista pueda avanzar en esta segunda etapa de mejoramiento de veredas, así que realmente impacta y mucho no solamente como dijimos recién en la calle sino también una situación de seguridad en la familia que transita permanentemente Colinas bueno creo que el gobierno claramente sigue dando muestras permanentemente de cómo invertimos los recursos de cómo tenemos esa mirada en los barrios que nunca se tuvo realmente Colinas es un barrio que como todos los otros que marca una prioridad en concepto de descentralización de servicios de presencia desde el punto de vista de la salud pública, del deporte, de la cultura, de la seguridad y bueno de la mano de la obra pública también jerarquiza un barrio de gente que trabaje mucho por la ciudad y creo que de a poco estamos reivindicando al vecino de Carlos Paz que tiene mucho que ver con el presente cuando hablamos de una ciudad turística que es pujante bueno hay que buscar quiénes son los responsables, son los trabajadores del pueblo y los que más han laburado son los que están en los restaurantes, en los bares los que han construido esta serie, esta responsabilidad como destinos turísticos a nivel nacional por eso creo que es un barrio que nació, que después fue olvidado y que hubo mucho de usufructuarlo políticamente de faltar el respeto a la gente de compromisos políticos que nunca se realizaron y creo que hubo una situación clara como de descontento y que estaba como resignado el barrio, uno cuando caminó el barrio hace años atrás se sentían como no parte de la ciudad de Carlos Paz por eso para nosotros esto de trabajar que Carlos Paz tiene tres ingresos que Carlos Paz estamos trabajando de afuera hacia adentro no solamente en obras de gestión que tiene que ver con el cordón cuneta sino también a nivel seguridad estamos colocando en ingreso al barrio Colina cámaras de seguridad o sea todos los barrios de Villa Carlos Paz van a tener también presencia de seguridad integral van a estar monitorizados con personal las 24 horas por eso que hay un concepto claro de gobierno acá lo que hay prioridades ante un montón de necesidades y acá geográficamente la situación compleja por la zona de montaña hacía que nosotros miráramos con una prioridad este cordón cuneta para todo el barrio Colina desde ya agradecer y también que sepa el vecino que está la obra de cordón cuneta pero también después queda otra que es secundaria pero también determinante que es el relleno de tierra que tampoco es una obra menor porque las viviendas a veces están en una diferencia importante con lo que es la calzada y eso trae también una logística de inversión con el tema de tierra y que llega a su tiempo por eso aquel que todavía ve el cordón cuneta pero ve como una situación a veces hasta más compleja en lo accesible bueno cuando se termine la obra integral realmente va a haber un cambio total en su calidad de vida gracias a todos gracias a todos